Está hecho íntegramente con cebada de Aila, ahumada en Aila. ¿Pero qué tal estáis, estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito? Ya lo sabéis de sobra. Me llamo Eduardo y de nuevo desde Madrid, capital del Reino de España, haciendo vídeos en el 2023, primeros vídeos de este año, para todos ustedes, para deleite y disfrute aquí del personal. Y por supuesto también del mío, porque la verdad que me lo paso pipa haciendo estos vídeos. Bueno, antes de también comenzar con el vídeo de hoy, agradeceros a todos que ya somos más de 3.000, 3.200, 3.300 en YouTube, subscribers. Pero es que en Instagram somos ya más de 25.000 seguidores, así que daros muchísimas gracias a todos por el apoyo y por, en fin, por impresionante el volumen de gente, sobre todo en Instagram. Me están gustando mucho los últimos posts y la verdad que está yendo bastante bien. Así que un abrazo fuerte para todos y, bueno, ya sabéis que este es tu canal de whisky favorito para hablar de whisky o para lo que te plazca un poco, ¿no? Entre comillas. Bueno, vamos hoy, como os dije en algún vídeo anterior, estoy haciendo un poco repaso, estoy catando whisky que he probado estas navidades desde un punto de vista personal, con amigos, con gente, yo solo, etc. Que en principio no tenía claro si los iba a catar en el canal, pero la verdad que me han sorprendido mucho y lo vamos, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque este whisky concretamente es una versión, fijaros aquí, de Port Charlotte. Ya sabéis que en el canal hemos catado Port Charlotte 10, que es un whisky que nos encantó. En general casi todo lo que hace Port Charlotte, que sabéis que es de la distillería de Brookladic, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto, de Brookladic. Pues la verdad es que casi todo lo que hace Brookladic es maravilloso, ¿no? Son whisky increíbles. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué es tan peculiar este whisky? Este whisky, Port Charlotte Ayla Barley, ya sabéis, es Port Charlotte con cebada de Ayla, Heavily Pitted Ayla Single Malt. Este whisky, 50% de volumen de alcohol, botella 700, está aquí además, viene firmado por Jim McEwan, en Brookladic Head Distiller, que debe ser el sheriff, ¿no? De la distillería, como es obvio. Pues hacen una cosa que yo no sabía y es que cada cierto tiempo, esta botella lamentablemente os va a costar ya mucho encontrarla. Yo la tenía por ahí por casa y no la había prestado demasiada atención y luego me he dado cuenta de que es una botella que ya es difícil de encontrar. No esta en concreto, sino por estas ediciones Ayla Barley. Tienen una que es Ayla Barley y luego me parece que es otra que es Highland Barley. O sea, hacen distintas ediciones con cebadas de distintas partes. En este caso, supuestamente, lo que nos indica aquí es que este Port Charlotte, que no declara edad, tampoco sabemos lo que hay aquí, pero seguramente es un whisky joven, 4, 5, 6 años, no creo que más, está hecho íntegramente con cebada de Ayla, ahumada en Ayla. Y la peculiaridad que tiene también es que parece ser, bueno, el grado de ppm lo indica es 40%, 40 ppm, perdón, y está botellado, embotellado usando, dice aquí, Ayla Spring Water from the Octomor Field of Farmer James Brown. Es decir, digamos que utilizan el agua que se utiliza para hacer, me imagino, Octomor, que es un whisky tremendamente potente, tremendamente ahumado. Bueno, la verdad es que caja muy interesante, muy curiosa, muy alternativa, ¿no? De color blanco llama muchísimo la atención. Y la botella también. Bueno, por supuesto, es un whisky sin colorante, si no me equivoco, sin filtrado en frío. Creo, ¿eh? Juraría que lo he leído. Sí, sí, esto era sin colorante y sin filtro en frío. A ver, vamos a confirmarlo. Pero creo que lo pone aquí. Sin colorante, efectivamente, sin colorante y sin filtrado en frío. Unchill filter y natural color, pone o algo así, coloring free, ¿vale? Destilado, enmaturado y embotellado en la destilería de Brookladig. Bueno, fijaros, la botella es muy curiosa, ¿no? Las botellas de Brookladig, de Port Charlotte, de Octomor, son botellas... Bueno, esta es un poco más clásica, pero fijaros el etiquetado, ¿no? Intenta darle un toque, pues, de cierta modernidad, de cierto... Diferenciarse un poco de lo que es el etiquetado normal. Además, está como serigrafiado, o sea, es una botella de bastante calidad. Vamos a ir sirviéndolo y vamos a ver que, a nivel de cata, nos encontramos aquí en este... En este Brookladig, que se pronunciaría así, ¿eh? Brookladig. Creo que... Por Charlotte y Brookladig. La CH esa en gaélico es... Se pronuncia, tiene un sonido así como... Y supuestamente es la segunda sílaba, o sea, que sería Brookladig, ¿no? ¿Cómo habría que pronunciarlo? Bueno, como veis, el color es tremendamente prácticamente... Bueno, vino blanco, ¿no? Un vino apenas sin coloro, muy honesto, muy puro, ¿no? En cuanto a... De no añadirle mierdas, ni añadirle porquerías, ni colorantes. Se mueve... Ya os digo, yo creo que es un whisky... Mi interpretación es que es un whisky bastante joven. Debe ser 4, 5, 6 años, no sé. Porque si tiene el por Charlotte 10... Que sí que os digo, vamos a entrar... Es bastante diferente a este, ¿eh? Estos dos whisky son muy distintos. Este, desde luego, debe ser... Si no tiene 10 años es porque tiene 5 o 6. Si no, pondría en 10, ¿no? Me imagino. La botella, prácticamente imposible encontrarla. Y las que he encontrado están a un precio un poco disparate. Y yo creo que esta botella la compré por unos 50, 50 y tantos euros. Creo. Creo recordar. Pero no me hagáis caso porque hace tiempo que la compré. Estaba completamente cerrada y olvidada un poco. Y es de esos whisky que dije, joder, pero que tengo esto aquí. Venga, me lo voy a abrir. Vamos a ver el nariz que nos encontramos porque se mueve muy, muy, muy ligero. Muy ligero. Una lágrima muy fina, muy pequeña, muy abundante. Pero finísima, finísima. Bueno, vamos a ver el nariz que nos encontramos en este por Charlotte I Love Barley. Wow. Bueno, mirad. Lo primero que se aprecia son unas notas... Curiosamente, no de humo, ¿eh? Para nada. Para nada. 40 ppm debería ser algo bastante más intenso en humo y 50% de alcohol. Y os puedo decir que ni hay humo... Hay algo de humo, ahora entraremos en detalle. Ni hay alcohol en nariz. Por lo tanto, de primeras, la construcción de este whisky es sublime. Unas notas dulcísimas. Hay un yodo, pero un yodo... Francamente... Vamos a decir... Muy, muy fino, muy puro, muy delicado. No es una nota yodo dura, hard, basta, sino que es una nota suavísima, delicadísima ese yodo. Tremendamente... Es impresionante el 50% de alcohol en este whisky y que apenas se perciba en la nariz. Tremendamente dulce, tremendamente delicado, muy suave. La nota yodo es deliciosa, lo que pasa es que a mí personalmente la nota yodo me agrada. Si no te gusta la nota yodo, pues este, desde luego, no es tu whisky. Notas muy florales, muy oxigenado. Muchísima madera, transmite mucho esa nota madera tostada, madera quemada. Evidentemente, las notas a brea, a la soga embreadada, a las notas a puerto, a mar puro y duro, muy, muy marítimo, muy, muy marítimo, tremendamente marítimo. Y la nota, la nota también a licor, una nota un poquito, vamos a decir, como ajerezado. No, entiendo que esto es un ex 100% burgo, no nos comenta nada de las maderas, pero no creo que aquí nos encontremos con ningún tipo de acabado, ni finish, en gerén, ni nada de esto. Pero sí que es cierto que hay una nota un tanto, esto es ex bourbon puro y duro, me imagino. Buah, riquísimo, una nota anisete, notas un poco a licor, maderas potentísimas, vainillas, canelas. La madera es intensísima, cueros, un whisky que tarda un poquito en expresarse, sorprendente la potencia de este whisky, la suavidad y la delicadeza que tiene. Increíble en nariz, un whisky increíble en nariz, muy, muy oxigenado, muy fresco, muy... Las notas a madera son brutales, absolutamente brutales, maderas y cueros, pero totalmente a cuero, una cosa espectacular. Cuero además mojado, o sea, como cuando entras en una tienda de estas de cuero, que están haciendo cinturones, es tremendo. Y las notas, como os digo, a yodo, ¿no? Madera, cueros, yodo. Notas frescas, notas terrosas también, pero el olor a cuero es absolutamente impresionante, absolutamente impresionante. Delicioso en nariz, una nariz muy especial, nariz... No recuerdo ahora mismo otro whisky con estas características de Ayla, como tal, per se, es un whisky peculiar, un whisky diferente, ¿no? Riquísimo, nariz compleja, muy interesante y muy rica. Vamos a ver en boca, salud. Buah, mirad. Lo recordaba como una maravilla de whisky cuando lo probé en estas navidades y sigue siendo una maravilla de whisky. Mirad, es madera, aparece el humo, el humo además de carbón, no es un humo de tabaco, de ceniza de tabaco, de Montecristo, de Habano. Es un humo de carbón, de fogata, clarísimo. Pero es un humo de carbón, fogata más bien tirando a una parte como de un poco alquitranado, o sea, carbón mineral, por decirlo de alguna forma. Maderas vuelven ahora muchísimo en nariz. Es, bueno, increíble, tremendamente dulce. Notas como, os diría, ese anís que detectábamos en nariz, esos dulces, esos licores, ¿no? Esos aguardientes, pero muy dulces. A la vez hay un toque, un tanto, presencia de alcohol, logradísima prácticamente, no lo detectas. Es cálido. Un whisky muy peligroso, muy peligroso porque verdaderamente entra solo, provoca una salivación tremenda. El cuerpo, digamos que es medio, no es un cuerpo especialmente denso, especialmente, se mastica, es cierto, pero no es excesivamente oleoso, excesivamente aceitoso. Así que deja una sensación de calidez en toda la boca y al final es larguísimo. Un whisky absolutamente delicioso, delicioso. Otra, esa madera ahora predominante es en nariz después de este primer trago. It's a wonderful piece of work. Bueno. Madera se emboca ahora también. Acojonante, acojonante. No podéis fallar con este whisky, no podéis fallar. Voy a poner un par de gotas de agua. Porque desde luego lo recordaba bueno, pero es que es bueno, no, es muy bueno, bueno del parabueno. Un par de gotas de agua acentúan ahora muchísimo la madera quemada en nariz. Las notas a yodo, ya aparecen unas notas incluso increíbles lo que provoca el agua en este whisky. Aparecen incluso unas notas como a vino, como a tonel de cerveza, como esas notas a bodega. Absolutamente vinoso, absolutamente vinoso. Notas lácticas, fermentación. Es increíble lo que aparece aquí con un poco de agua, increíble, absolutamente. Riquísimo, increíble. Mucho más dulce en boca. Se vuelve un poco más picante. Aparecen unas ciertas astringencias. Una especie como de canelas picantes, no canelas dulces. Increíble whisky, señores. Complejo, rico, integración alcohólica excelente. Sin colorante, sin filtrado en frío. La turba está integrada excepcionalmente bien. Pocos whisky. He visto un balance tan interesante entre turba, maderas, dulces, etc. Es decir, no hay una nota que predomine en un 70% sobre las demás, sino que está tremendamente equilibrado. Es un whisky que tira un poco más a lo yodado y a lo marítimo. Aunque en boca aparecen esas notas a barbacoa, a carbón mineral, a brea, muy interesantes. Con agua toma unos matices vinosos, como digo, de bodega, de tonelería, verdaderamente impresionantes. Un whisky para quitarse sombrero, whisky de 10. Un whisky que, desde luego, me ha sorprendido muchísimo. Ya me gustó tomándolo yo por mi cuenta, pero simplemente desde el punto de vista, como digo, lúdico, de pum, echar, abrir y disfrutar. Pero es que Catando es un whisky tremendamente complejo y tremendamente interesante. Lamentablemente muy difícil de conseguir. Si lo encuentras desde ya, consíguete una botella. Yo creo que debe estar, no lo sé, yo ya os digo, yo creo que lo compré por unos 50 euros. Pero no recuerdo, 50, 60. Por ahí debe estar. Pero uno de los mejores whisky ahumados que yo he probado sin duda jamás. Bueno, hasta aquí la cata de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo, que te hayas divertido, que has aprendido algo. Recuerda, por favor, beber siempre, siempre, con mucha moderación. Nos vemos en el próximo vídeo hablando de whisky. Si tú quieres, claro. Y sé muy feliz, que es lo más importante. No lo olvides nunca. Abrazo fuerte. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.